Bienvenidos entrenadores, espero que estén muy muy bien. Y en esta ocasión vamos a estar abriendo esta cajita de Evolutions Premium Collection. Tal vez algunos ya la hayan visto, algunos otros no, pero es una cajita hermosa. Tiene un montón de cartas promo, creo que es la caja con más cartas promo que he visto, así que vale completamente la pena. Y recuerden, para todos los que quieran una, pueden conseguirla en la tienda del Profe Carlos. Les dejamos el link abajo y también la tenemos en nuestras redes sociales. Sin más, pues vamos a comenzar con la apertura. Muy bien, muy bien. Estas cajitas, estas cajitas nos llegaron con errorcillos. Bueno, no errorcillos, pero como que muchos sobres están medio salidos, pero pues es normal. Es principalmente por el tipo de display, como que tuvieron el problema por tener todo esto. Vamos a ver qué sobres traen, traen un montón de sobres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 sobres. Muy bien. Ok, ahora sí, tenemos todos los sobres. Tenemos un Chilling Pain, 2 Fusion Strike, 2 Astral Radiance, 2 Lost Toragene. Aquí viene Giratina Arte Alterno. Y 2 Brilliant Stars con Charizard en el arte. Eso quiere decir que viene un Charizard V Arte Alterno. ¿Qué? ¿Cómo que no? La verdad, chequen esto, es una joyita. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 promos, 9 cartas promo. Comenzamos con un hermoso Eevee, que nunca había visto este tipo de arte de Eevee. Es un Eevee y tiene aquí su estrella de carta promo. Es una muy buena. Después tenemos un Flareon, igual cartita promo aquí. Creo que esta sí viene en una teen, pero es una muy buena carta de todos modos. Después tenemos por acá un Vaporeon, Vaporeon. Muy bonita carta con Triple Draw. Está chida. Jolteon. Después tenemos a Jolteon. Y con esto cerramos la primer tercia de Eevee ilusiones de la primera generación. Muy bonita. Y después tenemos un Lithium V muy chulo, con Leaf Card. Y aquí está su estrella promo, V, su estrella negra de promo. Después, un Glacium V, muy chulo. También son un montón de cartas promo. Como jamás habido de un producto bueno que yo recuerde, con tantas cartas promo. Espeon V, muy bonito también. Con Send Shot. Aquí cartita promo. Estrella carta promo. Un Brion V, tenemos por acá. Creo que, bueno, está chida. El arte me gusta. Con un suelo de ladrillos. Muy, muy cool. Con un Brion V. Y un Silveon V, single Rapid Strike, más bien. Muy, muy bonito, eh. Vale completamente la pena. Son nueve cartas promo en total. Y son demasiadas. Está súper chido. Y pues ahora vamos a los sobresotes, que es lo mero bueno. Comenzamos con un Chillin' Rain. Muy bonito. Aquí viene... Es muy difícil de sacar algo aquí, en este set. Pero, pues ya saben, hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Uno, dos, tres, cuatro. Energía tipo planta, ¿no? Energía tipo agua. Y comenzamos con un Single Strike, Scroll, Avery, Doctor, un Porygun, Seerlix, Snizzle, Snubber, Blitzel, Furfro. Y viene un Articuno V, un Galarian Articuno V. Muy bueno, muy bueno. Nada mal, digo, no nos pudo haber salido nada. Y una cartita V, no está mal, no está mal. No se desprecia. Segundo sobrecito, Fission Strike, con arte de Mew. Ah, sí, la expansión de Mew, de Fission Strike. Salen cartas muy, muy buenas. Principalmente Gengar V-Max. Es la Chase Card mía. Y tenemos un Tuxel, un Stardew, McWile, Makuhita, Folding, sí, viene un Araquanite. Araquanite no salió nada, pero no está mal. Tenemos una Schoolgirl, Chili, Zilan y Chris, Copperraya, Skarmory, Shelmed, con arte muy chido de Shibuso. Un Pluzzle, Muna, un Meowth, Gutra y después tenemos un Absol. Nada mal, nada mal. El Gutra es el bueno de aquí. Continuamos con Astral Radiance. Como recuerden, tenemos dos sobrecitos de Astral Radiance. Vamos a ver qué nos sale. Aquí ya empieza a haber este... Pulse en los lugares de las cartas Reverse. Así que podemos tener sorpresas aquí. Podemos tener sorpresas aquí. Ya aquí ya hay Trainer Gallery. Y tenemos un Kirlia, Cancelling Cologne, Sheldon de Yukamori, muy chido. Un Eevee, Heracross, Tedursa, Mantine. Las cartas normales de Astral Radiance tienen artes muy buenos. Casting Peacakes. Después tenemos un Absol. Absol en Reverse Holo en esta ocasión. La vez pasada nos salió este Absol, que no es Holo, pero está chido el holográfico. Está muy cool. Me gusta, me gusta. Energía tipo fuego, ¿no? Y pues chequen las cartas. Están completamente bien. Un Pillow Swine. Super Effective Classes. Un Bronzo de Shinji Kanda. Que parece arte de tomo caso comilla. Bronzor, Oshawott. Atrás de Oshawott tenemos un Barboach. Y un Avaloo de Hisui. No pasa nada porque las Pools las quiero en los sobres de Lost Origin. Y son estos. Vamos a ver cómo nos va. Dejamos el Giratina para después. Y comenzamos con esta cartita. Este es sobre. Energía tipo agua. ¿No? Energía tipo psíquico. Creo que vi algo, pero creo que era una simple vi. No sé, vamos a ver. Bugs of Disaster. Galarian en Stamfisk. Un Shoppet. Matchup de Yukamori. Un Pikachu super chido. También Lost Origin tiene cartas muy buenas. Atrás de esta Lady tenemos un Magneton Beastar. Muy bien. Magneton Beastar no es la gran pool. Pero me sirve, me sirve. Es buena cartita. Un Beastar es el equivalente casi a un VMAX. Bueno, no sé si es el equivalente a un VMAX. De las nuevas mecánicas. Energía tipo agua. Bueno, energía tipo eléctrica. Ahora sí, agua. Qué chapa. Gift Energy. Fantina. Un Machulk. Licky Dunk. Horsea. Shoppet. Shellos. Atrás de Shellos tenemos un Growlithe. Después tenemos un Politoat. Después tenemos un Maguernas. Nada mal, nada mal. Es una carta rara. No holográfica. Aquí viene algo bueno. Aquí tiene que venir algo bueno. Los dos sobres son de Charizard. Así que tiene que venir un Charizard Bro, por favor. Código negro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Se me fue a esconder el color. Pero... Uno, dos, tres, cuatro. Tenemos una energía... Metálica. Ah, sí. Nice. Eso es buena señal. Choice Belt. Vibraba. Staravia. Clefairy. Kirby. Un Sock. Corfish. Un Gullet. Clink Clank. No lo voy a romper. Esta vez no lo voy a romper. Te salvaste. Señor, qué suerte tienen algunos. Atrás viene un... Rampaví. Chale. Es la caja de las V. Así que no hay pedo, no hay pedo. Cajita de las V. Último sobre de la cajita de Evolutions Premium Collection. Fueron un montón de sobres. Tiene un montón de cartas promo. Y recuerden, si les está gustando este tipo de contenido, no olviden suscribirse, dejar su like y compartir y todo eso. Y vamos ahora sí por el último sobre. Y tenemos una Magma Basin. Crowdant. Una Ultra Ball. De Dene. Kupcho. Duskull. Farfetch'd. Ay, mi madre del bicho. Otro Farfetch'd. Y un Grimmsnarl. No tenemos nada. Pero... Este... Es una caja muy, muy chida. La verdad. Tiene un montón de... De cartas promo. Y pues creo que vale completamente la pena. Lo que haltas en la caja... Y o me ha quitó.